¿Cuáles son los casos de la semana pasada? ¿Qué llama la atención en tan poquito tiempo? En esta incluida 11 personas hay niños que estaban involucrados. Llama la atención porque menos de una semana hubo en tres domicilios el mismo tipo de caso, intoxicación por monóxido de carbono. Particularmente los dos que discutimos nosotros no ha sido por braceros sino por calentamiento mal conectado. Bueno, tenemos un caso que ha salido también a la luz ahora en La Pampa. Una periodista que también lamentablemente falleció por intoxicación por monóxido de carbono. Esto da claras pautas de que hay que tener mucho cuidado con este tipo de gas. Lo que está produciendo algunos calefactores, braceros, estufa y todo lo que encendamos. Si no hay una buena ventilación esto nos puede afectar.